Hay un punto en el que yo siento que eso le resta como intimidad al proceso. Espérate que yo soy un podcaster también. No, 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 yo sé, pero lo que pasa es que ya tú estás acostumbrado, pero hay gente que no, hay gente que hay un proceso en el que empiezan a olvidarse de que estamos grabando y ahí empiezan entonces a sentirse más sueltos, pero inmediatamente yo tengo que decirle, te escucho, voy a resetear. Dicen, ay coño, pero aquí hay cámara. Claro. Por eso tengo que resolver eso, desde que se pueda. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Bien, tranquilo. Considerando como habíamos hablado ahorita. Sí, sí, sí. Es un tema, ya firmaste, ¿verdad? Sí, ya estamos ready. Me pasó con uno de los últimos invitados, después que se fue le dije, loco, me olvidó. Jorge Iba me dio las instrucciones, que dibujar. Ah, te dijo, tienes que dibujar. Sí, luego no sabe que yo no sé dibujar, o sea que puse mi nombre. Dime de ti, Jonathan, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van los cambios recientes? Me diste un avance de uno que yo no sabía. No sé si tú quieres comentarme cómo se dio eso o vamos al inicio de cómo llegaste ahí. O tú quieras, ya eso es público, porque el podcast de nosotros, de Dominicans in Tech, me atrevo a dar la payola. Claro, por favor. Eso es uno de los temas. Hicimos, antes de ayer salió el season final y ya. Hicimos maratón estilo Chalhub. Sí. 52 episodios en 52 semanas. Uf. Yo creo que hubieron tres que fallamos, pero que lo que le sacamos de a dos. Ok, exacto, lo recompensaron. Pero el último, el ministro acompañó en el podcast como guest co-host. Ah, lo voy a bucas, no lo he escuchado. Y él me sorprendió a mí porque literalmente fue el viernes pasado, viernes, qué sé yo, lo que era, 28 de octubre. Era mi último día. Era mi última cosa que yo tenía que hacer. Y era grabar con él de guest co-host. Y el entrevistado era una cosa de otro mundo que se llama Alex Ceballos. Sí. Que es el Chief Corporate Development Officer de Nubank, que es el banco digital más grande del mundo. Ok. Y él es dominicano de San Cristóbal. Wow. Entonces, el ministro decidió abrir el show despidiéndome así. De aquí de entrada. Yo no sabía que esto se iba a decir. Y, pero, vamos a darle contexto a la gente porque hay quienes no consumen Dominicans in Tech. Y quienes no están tan al tanto de la política y del día a día. O sea, digo de la política porque al final, pues, la gente, el servicio público, lamentablemente, se asocia a la política en el país. Tú estabas hasta hace una semana en algo, dos semanas, como jefe de gabinete. Correcto. De el Ministerio de Industria y Comercio, que es bajo la dirección del ministro Ito Bisonó. Así es. Entonces, cuando yo te llamé para, o te escribí, te dije, mira, ¿cómo está tu fin de semana? Vamos a grabar. Y me dice, ah, perfecto. ¿A qué hora? ¿A qué día? Tú me dices, ah, un disclaimer. Ya no estoy como, como chief of staff. Y yo, no, perfecto. No importa, pero, o sea, vamos a dar el paso desde el inicio. ¿Cómo tú caíste ahí? Porque tú no, de nuevo, dije lamentablemente lo de política porque se asocia al servicio, al servicio público. Pero, no es tu caso. Y no es el caso de mucha gente, de hecho, que está alrededor del ministro y de mucha gente que está en otros lugares. Este, yo creo que esa es una de las características que ha tenido esta gestión, que para mucha gente es buena y para otras no tanto. Es que no, no necesariamente quien está en una posición es porque hizo campaña, sino porque tiene los méritos para estar ahí. ¿Cómo fue tu caso? La verdad que fue, es un caso muy, yo todavía no me creo que lo hice después de haber hecho dos años y dos meses. Porque yo no tenía una relación cercana tampoco con el ministro antes de esto. Yo tenía una relación primaria más bien con su familia política. La posición de jefe de gabinete, yo creo que está catalogado en la ley de función pública como una de confianza, un cargo de confianza. Claro. Entonces, yo me sorprendí cuando a mí me llegó una llamada, o sea, cuatro días antes. Yo creo que fue el martes antes de tomar las riendas, que era, se tomó 17, que yo creo que fue lunes. O sea, el primer día de trabajo, obviamente, la parte de investidura era el domingo. Pero a mí me llamó el martes por la noche, nueve de la noche, me llamó su hijo Diego, con el cual tenía relación yo. Y me dice que espérate un segundo y me pasa el teléfono. Y yo no tengo ahí todo y sonó. Hablamos un momento y me dice, yo te quiero invitar a ser mi jefe de gabinete. Y yo me quedé en shock. Claro. O sea, yo le dije que no. Sí, de verdad. Bueno, yo no, imagino que hablaremos de esto. Pero yo le digo, pero es que yo no sé ni de qué trabajo es que yo voy a renunciar. Ok. Porque tú sabes que yo estoy un poco all over the place. Y le digo, yo más que en un trabajo para renunciarle, yo tengo compromisos que son más complicados. Eso es más complicado soltar compromisos que simplemente poner tu carta. Y obviamente, mientras iba terminando la conversación, iba recapitulando la importancia del momento y de la persona y de la figura y lo que me estaba invitando. Y le digo yo, ministro, pero obviamente, por respeto a usted, por la posición, déjeme consultarlo con mi almohada y con mi esposa, Julieta. Yo colgué, yo me acuerdo, yo estaba, como estábamos remoto, en agosto 2020, yo estaba fuera de la ciudad, estábamos en una casita que habíamos alquilado con unos amigos. Era nuestra última noche, todos allá en la casa, habíamos alquilado en dos parejas más, o sea, los mejores amigos. Claro. Y yo salí del cuarto y digo, señores, aquí vamos a tener que hacer. Tenemos un consejo. Sí. Y nada, y la verdad que fueron pasando los minutos, las horas, me desperté al día después. Las pocas horas que pudiste dormir. Las pocas horas. El chiste es que mi hermano ya había sido invitado a ser jefe de gabinete del ministro José Ignacio Paliza. Y lo es. Ah, ok, no sabía. Y yo había estado dos semanas dándole a él el coaching de que él debería de hacer. Ah. Entonces yo tuve que virarme la mesa. Claro. Y darme como... Esa terapia. ¿Qué es lo que dicen? No, no, que no escupo para arriba. Ah, exacto. Exacto. Pero, eh, nada, en eso pasaron, inmediatamente agarramos todo, empacamos el carro, nos vamos a la capital. Y al día después estaba yo sentado ya con él y al día después estaba yo sentado ya con él y hablamos un día más. Exacto. Y haber tenido un equipo ya, vamos a decir, compuesto. Pero la verdad que fue y es todavía un gran equipazo. Como tú acabas de decir algo muy valioso, esa conciencia de yo llegué a un lugar donde ya era una familia, digamos de una forma u otra, era un equipo que ya estaba compuesto y llego a ocupar una posición de gran nivel jerárquico porque, o sea, está el ministro y después está el jefe de gabinete. Entonces, ¿cómo es aceptar eso y cómo es prepararte, pero en términos del equipo, para llegar ahí sin apabullar, sin, para llegar ahí a ser parte y a aportar? ¿Cómo, cómo, cómo tú te preparas para eso? Mira, empecemos con cuáles son las funciones de un jefe de gabinete. Que pudiera ser cualquier cosa. O sea, cuando digo cualquier cosa, yo creo que se define mucho por a quién tú le eres jefe de gabinete. Sí. Sea un ministro, sea un CEO, o sea. Claro. Yo creo que esa relación entre un, en el caso mío, un ministro, y yo que era jefe de gabinete, la teníamos que definir entre nosotros. Tú hablas de organigrama jerárquico, la verdad es que ni salen en el organigrama. Está metido adentro de una casilla que dice despacho. Y obviamente hay figuras que son viceministros, que son incluso nombrados por decreto presidencial. Cosa que un jefe de gabinete no lo es. Claro. Entonces, no, no es, yo no, no creo que estoy necesariamente de acuerdo con, con ese nivel de, de un do, o sea, pero indudablemente uno tiene que ir definiendo cuál va a ser ese rol. Que, perdóname, digamos, vamos a encontrar un punto medio. Está bien, tú no, tú no eras un do, pero tú eras la mano derecha del uno. Pero, sí, pero ahí voy. Las primeras, el primer día de funciones, yo todavía, cuando hago el cuento, me, me pongo yo malo de la risa. Porque no sabíamos a qué era, a qué íbamos a llegar. O sea, nosotros nos reunimos el domingo antes, eh, y teníamos un plan. O sea, vamos a llegar a las nueve de la mañana. Eh, que si iba a venir uno de los ministros de la presidencia a poner al ministro en funciones o no, todavía no se sabía. Y bueno, ok, pero nos vemos a las nueve. Y había como un, hora por hora, lo que íbamos a hacer. Que obviamente, eh. Eso es una guía ya. Sí, sí, porque yo llegué a las ocho y, ocho en punto. Eh, y el ministro llegó a las ocho y dos. Entonces, él también se adelantó. Claro. Eh, y yo creo que eso, eh, fue ya el, el, el game changer. Qué bueno, porque él es muy mañanero. Yo también. Sí. Eh, yo creo que empezamos a hacer competencia en los primeros días. Eh, hasta llegando a las seis y pico de la mañana, yo hacía, para ganarle. Eh, pero el primer día fue después, eh, un, dio, dio mucha risa. Porque, eh, después que hicimos el, el procedimiento de juramentar a los, eh, funcionarios del ministerio, que no eran los viceministros, porque de nuevo los viceministros vienen por un decreto, eh, nos tocaba ir a poner en posición a todos los directores generales adscritos. Y la primera persona a quien íbamos a ir a poner en funciones era, a quien considero una amiga, Viviana Ribeiro, en ProDominicana hoy. Claro. Que era CIRD. Y yo la llamo y le digo, eh, Vivi, vamos para allá. Y me dice ella, perfecto, aquí está todo listo ya. Eh, aquí está el padre y todo. Y yo, que cuelgo el teléfono y digo yo, ay, mi madre. Y Cristo yo, necesitamos un padre. Eh, le digo yo al ministro, ministro, ya yo sé, nos vamos a llevar al padre de donde Viviana. Vamos a venir y vamos, y por ahí arrancó el día. Ok, o sea, fue un proceso de descubrimiento de ahí, ok, la costumbre, el hábito es este. Sí, sí, sí. De repente alguien me empieza como a jalar la camisa por letral. Y yo, pero ¿qué pasa? Me dice, es que tú tienes que avisarle, eh, o sea, al equipo, el protocolo y todo, de que vamos a salir. Y yo, eso me toca a mí. También. Y nada, y bueno, y llegamos y empezamos todo ese procedimiento, pero fueron, a mí me tomó probablemente tres, cuatro meses realmente entender qué eran mis funciones. Ok. Eh, y uno tiene una diversidad de jugadores realmente alrededor del ministro. Los viceministros obviamente son los que están a cargo de ejecutar el área sustantivo. Eh, tienes asesores que, que tienen un, un área de expertise muy puntual. Puede ser un tema legal, puede ser un tema de cualquier naturaleza. O sea, y yo me di cuenta. De importación, de exportación, o sea, cualquier, cualquier cosa. Porque hay gente que se especializa en cosas que, que quizá el generalista de la oficina, pues no, no tiene todo el conocimiento. Bueno, y ahí fue que yo me di cuenta que entonces yo tenía que ser el generalista. Que mi trabajo era, eh, tratar de anticipar, eh, y estar donde él me necesitara que yo estuviera. Ok. Eh, eso a veces significaba porque él tenía que estar en otro lugar. Uh-huh. Porque era un tema también pudiera ser, porque yo sí tenía algún tipo de expertise. Eh, pero me di cuenta de eso. Y me di cuenta de eso porque también el primer mes yo tuve, yo traté de andar con él el mes completo. Sí. Y me di cuenta que era insostenible. Entonces ahí fue que yo empecé a caer, que es, eh, a veces el valor de cuando él estaba afuera, yo estando en el ministerio. Claro. Eh, probablemente filtrando, eh, la gran parte de las cosas que llegaban. Y, y empezando a, a generar esa relación de, con el resto del equipo también, con, con las áreas de apoyo, o sea, administrativo, financiero, etcétera, etcétera. Yo creo que era esta nota pura. Eh, para poder hacer, asegurar que el, que el trabajo siempre esté fluyendo. Ok. Con, hubo el, el, o sea, dentro de esa primera conversación, sabes que vamos a dar mucho, mucho salto, pero dentro de esa primera conversación, hubo algún proceso de, de, te tuvo, que, él te tuvo que vender la posesión como un servicio, o fue, yo quiero que tú seas mi jefe de gabinete, y tú déjeme pensarlo. O sea, no hubo un, mira Jonathan, piénsalo, porque la verdad, esto es, no sé. Yo creo que yo, eh, mira, era un tiempo muy atípico. Sí. Estábamos en agosto de 2020. O sea, como digo yo, yo, el mundo se estaba acabando. Bueno, nosotros no sabíamos que iba a pasar. Eh, yo creo que se confabularon en mi vida una serie de cosas, entre eso de la pandemia, que uno andaba tratando de ver dónde podía ayudar, eh, dónde uno podía reinventarse, a veces. Entonces, eh, yo estaba en la, en la directiva de la, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de ANGEL. Tenía como cuatro años, entonces, muy involucrado con ese tema de proyecto país, y tratando de aportar, en ese caso, de afuera. Eh, y lo último es que ya, ya hoy, yo lo acepto. Yo soy un emprendedor. A mí me gusta aprender cosas nuevas. Ok. Entonces, esto fue como, como una oportunidad que se me dieran todas esas cosas al mismo tiempo. Y yo me auto vendí. Eh, no tuvo que hacer mucho, yo creo. Tú mismo te diste tu pitch de, pero espérate, que esto es otro proceso, para aprender otra experiencia. Tú me abriste la puerta, y yo tenía otras preguntas sobre eso, pero me abriste la puerta con el tema de, de yo lo acepto, yo soy un emprendedor. Hay una pregunta que yo había anotado, un, una línea de pensamiento que había anotado, de tu conversación con Hamid, en Tertulia Dura. Que, que invito a que vayan a escuchar ese episodio de Tertulia Dura, de, de Hamid y Jonathan. Eh, donde, yo anoté, literalmente, eh, o textualmente anoté, si se puede ser emprendedor sin iniciar, sin empezar los proyectos. Y tú tienes todo el contexto para, para entender, porque yo te lo estoy preguntando, y vamos a ir dándonoslo a la gente. Pero se puede ser emprendedor, definitivamente, sin iniciar los proyectos. Yo te hago una pregunta a ti, ¿cuál es tu definición de emprendedor? Ah, da para la porra. Eh, yo no tengo una, para, o sea, de verdad, no tengo una, una hecha. Yo creo que, eso es una palabra que tiene vida. Ok. Es una palabra que tiene vida, es un concepto que puede ir cambiando. Y es una cosa que yo también he descubierto. Ok. La palabra emprendedor significa muchas cosas para muchas personas. Eh, y a veces es un sentimiento, a veces es una destreza, pero yo he llegado ya a mi definición favorita. Bueno, no es mía, la, la he escuchado, eh, no me acuerdo, de un profesor de emprendimiento. Uh, uh, que era que un emprendedor es una persona detrás de una oportunidad con escasez de recursos. Básicamente, yo tengo una visión, yo voy a tratar de lograr algo, y yo sé que hoy donde yo estoy, no lo tengo todo. No tengo todas las herramientas para poder lograrlo. Ok. En ningún momento habla, y desde cero, o sentado en un garaje, nada de eso. Eh, entonces, yo creo que el ser emprendedor, tú puedes hacerlo desde siendo un CEO, tú puedes ser una persona, un colaborador, una persona del equipo en cualquier posición. Yo creo que es, eh, realmente alguien que, que se pone y se enfoca, eh, y se pone, vamos a decir, se viste de perseverancia, de saber y confiar que va detrás de algo y que sabe que va a tener que construir el puente mientras lo va cruzando. Bueno, me, me gusta que tú, ella, cuando hablamos de recursos, que tú, o sea, porque hablamos en un momento de escasez de recursos y la gente asocia escasez de recursos con recursos económicos solamente, pero en un momento tú aclaras que es un tema de herramientas también, que no necesariamente, o sea, yo lo entendí así, que no estamos hablando necesariamente de escasez de recursos y la gente asocia, me falta algo para emprender, lo que me falta es recursos económicos, y no es así. Sí, ese yo creo que es el limitante más fácil de uno descalificar, eh, lo que va a tratar de ejecutar, o sea, me falta el dinero, bueno, y quién, yo creo que un emprendedor que arranca por, por querer tener dinero en el banco, ya se equivocó. Y, y siempre que me toca sentarme con emprendedores, sea por una simple reunión que hemos tenido, eh, aconsejarlo, yo, lo último que le pregunto es, eh, cómo está la cuenta de banco para ellos poder ejecutar. Eh, yo te pongo un ejemplo, hace unos, unas semanas ya, quizá un par de meses, me escribe alguien por, no me acuerdo si, yo creo que fue por LinkedIn, tú sabes que yo soy muy activo, es en LinkedIn. Sí, 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 no, es una herramienta muy poderosa que yo, que creo que todo el mundo debería utilizar, todo el que esté en el mundo de negocios, o de emprendimiento, o trabajo formal, eh, debe estar ahí. Pero me escribe un joven, él era, trabajaba en el, en el departamento de tecnología en un banco, que quería reunirse conmigo a picharme su, su negocio. Y yo, venga, vamos, eh, tal día, venga a tomarte un café. Y llega él con su hermano, que era también su cofundador, decía él, querían hacer una aplicación para, para ayudar a los barberos, vamos a decir, hacer citas. Ok. Y le digo, yo empezamos a hablar, le pregunto, ¿y en qué está tu MVP? Tu producto mínimo viable, que es como tu, tu maqueta casi, para nada más saber si lo que tú tienes en tu cabeza puede funcionar. Tú vamos, tú, tú vamos a arrancar y vamos ajustando en el camino, ¿en qué está eso? Y me dice, llevo, ya casi está listo, me faltan como seis meses, y yo, seis meses, ¿y cuánto tiempo tú llevas? Y me dice, un año y medio. Y yo, bueno, aquí, aquí hay un problema. Le digo yo, ¿cuál es la funcionalidad que tú buscas? Y me dice, que tú puedas hacer la cita. Y le digo yo, ven, volteé mi pantalla, entré www.calendil.com, y le enseñé, míralo aquí, ya esto existe, acecha como teleexporta WhatsApp, y le digo, ahora a ti lo único que te toca es, o uno, ir a donde un barbero y convencerlo de que tú vas a ser su asistente, y que tú vas a ganar sobre los ingresos adicionales que tú eres capaz de generarle, o tú le alquilas la silla y le dices, tú vas a apelar a quien sea que yo siente ahí. Claro. Entonces, el dinero no falta al inicio de un emprendimiento. Más bien, yo creo que falta, yo te diría que el primer capital que un emprendedor debe de depositarle, es el de perder la vergüenza. Ya hablo. Yo. Wow. Yo tengo muchos amigos que se ríen de mí, porque yo, yo parezco, y mi mamá le encanta, porque yo cada vez que. Salud. Gracias por la invitación. Un placer, hermano. Un placer. Mi mamá se ríe. Perdóname que te interrumpa. Debo decir que ese trago, nada más lo he compartido contigo, ese whisky, me lo regaló mi primo Wilson Amparo. Un abrazo para el Wilson Emanuel. Bueno. Que me regaló ese traguito de cumpleaños. Pues se cumple lo que escribí. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Honrado de conversar con el pionero de los podcasts de la República Dominicana. Dominicana. O sea que, sacate the good stuff. No, 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 no. Pero cuéntame, tu mamá te relaja, perdón. Pues yo siempre estoy vendiendo algo nuevo. Claro. O sea, a mí, mi esposa, Julieta, que ya le voy mandando el shout out, ¿sabes? Sí, sí, sí. Los papipuntos también son capital importante para los emprendedores. O sea, ella es hondureña. Ok. Y siempre que vamos a Honduras de Navidad, que vamos todos los años, como hay dos horas de diferencia y como yo soy mañanero, como te conté, yo estoy de pie a las tres de la mañana. Y la casa obviamente está totalmente apagada. Cuando se empiezan a despertar, sus padres, sus hermanos, ella es una de seis hermanos. Una familia grande. El primero que se despierta se lleva la primera idea de negocio que yo he pensado. Y ya, tipo 10 de la mañana, cuando baja el último o la última, ya yo lo tengo refinado el pitch. Claro. Y están casi todos invirtiendo. Claro. Entonces, el primer capital es la vergüenza. O sea, mucha gente dice, yo no puedo hablar de mi idea porque otro me la va a copiar. Es al revés. Vende, 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 vende. Yo te vivo mandando mensajes a ti. Sí. La gente debe pensar que yo tengo ADD. Yo quisiera... Yo creo que vamos a tener que hacer... Vamos a tener que buscar una psicóloga que se invente algo nuevo, un término que sea como ADD de emprendedores. Sí. ADD, no sé. Sí, sí, sí. Algo... Porque es una... Es que la gente quien... A mí, yo no sé si decir que me apena o me... O no sé. Esto es casi... Y bueno, tú tienes hijos. Y guardando la distancia con la comparación. Pero esta obsesión, cuando uno tiene una idea, es casi como lo que uno siente por un hijo. En el sentido de que nada más quien lo está viviendo sabe lo que siente. Entonces, yo siempre he hecho el cuento con el podcast. Hubo un momento, cuando empezó el podcast, que yo le dije a la dichosa, yo no costumo... Yo no tomo mucho. Yo no soy de mucho tomar. Y en mi vida, yo creo que nadie me ha visto embriagado. Nadie. Bueno, quizá mi mejor amigo. Un abrazo. Porque yo soy muy cuidadoso con eso. Pero hubo un momento en el que yo le dije, yo creo que yo voy a tener que un buen dominicano dame un humo para resetearme. Porque yo me acuesto y mientras yo estoy consciente, yo estoy pensando en el podcast. En cosas que puedo hacer, en cómo puedo desarrollarlo, en con quién puedo hablar, en qué puedo sacar de esa conversación. Eso desde el inicio. Y ya ahora, pues, van... Ese... Y se va dispersando con otras ideas también que incluso tienen que ver con mi trabajo formal. Pero eso, esa obsesión, nada más la entiende quién lo va viviendo. Sí, sí. Es así. Yo creo que... Y cuando tú le agregas el componente de analítica, entonces tú tienes ya lo que llaman el immediate feedback. Sí. Que es, moví esto, ¿cuál fue el resultado? Y ahí es donde empieza, de verdad, ese motor a caminar. Que tú puedas empezar a ver las cosas de manera objetiva. Correcto. Que ahí vamos al segundo capital que uno tiene que tener. Sí. Que es también botar el orgullo. O sea, uno es la vergüenza y el otro es el orgullo de aceptar de que probablemente tú vas a pivotear. Sí. Es más, es casi una... Es casi garantizado que tu idea original se va a cambiar. Sí. Entonces tú tienes que ser muy flexible. Y tú no puedes tener un montón de dinero en el banco para darle para allá desde el primer día. Claro. Porque lo que vas a hacer es decapitalizarte y después acabar con la triste realidad de que yo cerré mi emprendimiento porque me di cuenta que la oportunidad no era A, sino era F. Y hay un... Quienes no les gusta el tema del Spanglish en este episodio van a sufrir mucho. Hay un grind que se desarrolla cuando tú no lo tienes todo para empezar. Totalmente. Sí. Yo no sé. Yo quiero pensar que yo estuviera siempre haciendo el podcast. Pero quizás si yo hubiese empezado con recursos... Yo digo empezado con recursos como que tú me estás generando gran cosa. Si yo hubiese tenido recursos en ese momento y contrato un editor o contrato un productor, hay muchísimas cosas que yo no hubiese desarrollado. Totalmente. Y la conexión de sé quién llame a la persona con quien yo quiero conversar, venderle mi idea de mi contenido como nadie más lo va a poder vender. Entonces hay muchas cosas que se desarrollan porque está esa escasez de recursos, haciendo un mini full circle, que si tuviera los recursos del inicio pues no hubiera forma de desarrollarla. Y ni hablar del elemento que tiene que ver con el contacto en tu comunidad. Porque el podcast indudablemente tú tienes una comunidad de escuchas. Y si tú no eres quien maneja eso, vamos a decir el Instagram, por donde se pueden contactar, pues entonces tú te vas a perder de mucho del feedback que el mercado te está dando sobre tu producto. Que eso es malo y es bueno para mí. Bueno. O sea, yo no soy la persona, yo no vivo un estado zen y consciente todo el tiempo, pongo ese disclaimer adelante, pero digo que es malo y es bueno. En mi caso, yo, mis inseguridades me aterrizan constantemente y no me permiten creerme todo lo bueno que me llega, pero tampoco créeme los dos o tres comentarios negativos que me pueden llegar de la comunidad. Y digo negativos, no comentarios de feedback, de retroalimentación productiva, sino comentarios negativos que son destructivos, que no aportan nada. Sí. Pero eso soy yo que trato como que de ser muy consciente con eso. Pero hay personas que también, si tienen ese contacto directo, no sé, creo que le puede jugar sucio, si no tienen, si no están bien aterrizados. Mira, ojalá que ninguno estén escuchando, pero esas personas que mandan veneno. Ah, bueno, sí. No merecen nada bueno. Porque la verdad que el trabajo que tú haces, yo sí sé lo que es producir un podcast y hacerlo one man band, es titánico. O sea, yo creo que no hay otro hobby que pudiera, y perdona que diga hobby. No, no. No, no, yo te entiendo. Que quite tanto tiempo. No, no hay forma. Y que al mismo tiempo, como tú dices, no solo te quite el tiempo en el que le estás trabajando, sino en el que se supone que estás descansando. Es que la gente no entiende. Y mira, la idea no es que esto sea una conversación sobre mi podcast. Una catarsis. Vamos a hacer una catarsis de podcasters. Así se llama. Sí, sí, sí. Pero la gente no, digo la gente, estoy generalizando. Yo creo que mi comunidad es muy consciente. Pero mucha gente no entiende, incluso de mi entorno. Yo estoy seguro que hay personas que no entienden que el podcast no es nada más. Vino Jonathan, grabamos, edité, lo solté y listo. Esos cortes que salen en redes sociales, desde sacar el corte en postproducción hasta antes de subirlo, ponerle los subtítulos hasta calendarizar, que yo no lo calendarizo, o estar al pendiente de hacer por lo menos una publicación diaria, todo eso también toma tiempo. Yo, una de las cosas del podcast de nosotros, yo manejé las redes sociales desde hace uno. Lo tenía en el teléfono y yo no lo quise soltar por nada. Porque yo nunca había manejado una red social antes. Así abierta. Y yo dije que era una parte de mi aprendizaje. Por eso que tú dices, yo estaba, o sea, yo me acuerdo, yo posteaba el episodio como a las siete y media de la mañana, siete y cuarenta y cinco, el Instagram. Sí. Pero yo lo hacía yo. O sea, tú me vayas a mí en el tapón, con el copy, y guau, y le dabas para allá. Y toma tiempo. O sea, y el que lo quiera ser perfecto, se le va el tiempo. El que lo quiera ser perfecto no lo hace. Exacto. El dicho de no dejes que lo bueno sea enemigo de lo perfecto, o lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Exacto. Yo estaba el otro día, bueno, que habrá salido ya, cuando salga esta conversación, ya habrá salido ese episodio del podcast de Carlos Sánchez. Y hicimos un comentario como eso, pero también hicimos referencia a un comentario que hace Ernesto Alemany, que es el director de su documental, Humor en los tiempos de COVID, que los invito a todos a los cines a ver el documental de Carlos. Está muy interesante. que dice lo ideal es enemigo de lo posible. O de lo, sí, así. O sea, lo ideal es enemigo de lo hecho. O sea, si tú te pones a esperar a la perfección, te pones, no encuentras ese minimum viable product, o sea, no te va a mover, te va a quedar estancado. Y yo estaba hablando de eso también el otro día. Bueno, en el episodio de esta semana de ejecutar, de moverse, de accionar. Porque si no, o sea, ¿qué hiciste? Claro. ¿Qué hiciste? Yo creo que la ley de Pareto se aplica incluso a eso, ¿no? Se puede aplicar a eso. O he escuchado a... ¿En qué sentido? Arrancar, si tú estás en el 80% de tu producto, de tu emprendimiento, de tu idea, arrancarlo. Sí. Bueno, arranca con el 20. Y es posible que el 80% de lo que tú hagas no vale nada. Exacto. Pero volviendo al tema, escucha el feedback que te den. Porque ahí es que tú encuentras el 20% que vale. O sea, y puede ser cualquier estupidez del mundo que tú tengas en tu cabeza, que tú creas que te puedas convertir en un negocio, pruébalo. O sea, construye una página en internet con un form de generación de lead. A ver si alguien lo llena. Y te caen por correo. O sea, manda 100 correos a ver cuántas respuestas te dan. O 100 mensajes por LinkedIn. Tú sabes. Yo sé que mucha gente... Los haters dirán que soy bulto. Y hallante. Pero los emprendedores sabrán que hay que tirar 100 veces la pelota para que pegue una. Tú dijiste un form de generación de lead y me subió como un calambre. Bueno, ese es no mi día a día, pero es parte de mi día a día en Mr. Home con el equipo. ¿Qué tan importante es, Jonathan, cuando uno decide embarcarse en un proceso nuevo, consumir el mercado? ¿Cómo así? ¿Qué tan importante en tu proceso para llegar a Dominicans in Tech? Porque creo que fue una idea tuya, ¿verdad? ¿Qué tan importante para ti fue, en ese proceso, consumir lo que ya se estaba haciendo de contenido de podcast? Mira, yo creo que eso vino antes. El haber hecho la iniciativa de Dominicans in Tech como un podcast fue un pivot. Yo tenía unos cuantos años, yo creo que en noviembre, en Black Friday de 2018, yo compré un micrófono. Tú sabes que eso empieza, todo podcastero empieza con esa iniciativa. Sí, sí, sí. Y lo llevé a Ángel y lo puse sobre la mesa en una junta directiva y dije, tenemos que hacer un podcast. ¿Qué? Y tú sabes que las juntas directivas siempre son diversas. Había un par de personas que estaban, son expertos en comunicación y yo decía, es contigo, es contigo. ¿Qué es a ti que te lo estoy diciendo? Manuel, te lo estoy diciendo a ti. Y se quedó, se quedó ahí el micrófono y nunca se dio, llegó la pandemia. Ahí fue que yo creo que muchos de nosotros nos obsesionamos con los podcasts porque eran conversaciones y no hacía falta ese contacto humano. Entonces, empecé a consumir muchísimo. Muchos andábamos buscando excusas por qué andas rodando en el carro. Sí, sí, sí. Tú necesitas algo. Oye, yo voy, yo voy. Déjame ir a buscar algo de mi casa de mi mamá para llevárselo a mi abuela y eso era podcast. Podcastando ruedas. Sí, es verdad. Y yo escuché podcast de todo y lo que más me gustaban eran podcast realmente sobre cómo empezar un negocio personal. Yo no sé por qué. ¿Cómo vas? ¿Por qué será? No, no, no. No, porque yo no soy una persona de empezar de cero. Tú bien lo dijiste. Pero yo me estaba muriendo de la curiosidad de una cosa que a veces sacan en los diarios financieros, en los Wall Street Journal, los Bloomberg. ¿Cómo empezar una compañía de un millón de un millón de compañía? Y yo empecé a consumir podcast de branding personal de cómo monetizan, que al final del día lo que eran la economía de creadores. Sí. Hablaba mucho con mi amiga que le mando un gran abrazo, Karina Mancebo, que era la directora ejecutiva de Ángel. Y ella era como una de mis tres llamadas diarias de sanidad en la pandemia. Y ahí fue que yo empecé a tuitear. O sea, yo traté, yo empecé con, yo necesito cambiar mi forma. Yo era muy, pediste una cita, one on one, te trataba de vender lo que me tocaba ese día. Claro. Y cuando nos cerraron la pandemia, dije, bueno, si yo no puedo ir a visitar gente a venderla en persona, pues yo tengo que cambiar mi approach. Nada. Vamos a guardar eso en una gaveta. Llegó al ministerio y nos entregan el listado de lo que llaman metas presidenciales, que son normalmente una combinación entre la planificación a largo plazo del estado junto con lo que son el plan de gobierno del candidato que ya se convierte presidente. Y tiene N cantidad de tareas por cumplir en el cuatrenio. Y había una que decía, hacer una mesa de trabajo con los dominicanos de Silicon Valley. Y yo, bueno, el privilegio de ser jefe de gabinete es que tú eres el primero que lo lees. Claro. Yo hice así. Y le dije, yo ministro, yo quiero notar Jonathan en esta. Esta es mía. Sí. Yo creo que yo puedo hacer un buen trabajo. Tengo un network. Tuve la suerte y el privilegio de haber estudiado y vivido fuera 10 años de mi vida en Estados Unidos. Entonces, yo tenía un network que yo pensaba que yo podía hacer un buen trabajo. Ponle un pin a lo del network y los estudios para que lo comentemos más adelante. No quiero que se nos vaya. Y le digo yo, yo me encargo de esto. Y me dice, dale para allá. Y bueno, y me acuerdo en, qué sé yo, octubre, noviembre de 2020, de noche, estoy yo en la oficina y le pido una llamada a quien fue nuestro season final y a Alex Ceballos, que era el vicepresidente global de operaciones de Amazon. O sea, duró 16 años ahí. Él se reportaba a Bezos. Que yo lo conocí porque compartimos un alma mater y yo lo había conocido en el 2012 tomándome un café con él un día que estuvo por allá mientras yo estudiaba. Y tu dominicano, dominicano. Lo había encontrado en la red. Y bueno, y estoy yo hablándole que tengo esta iniciativa, o sea, obviamente, todo por Zoom. Y le digo yo, Alex, tú sabes que una mesa de trabajo requiere peso. Yo quiero que tú seas el presidente de la mesa. O sea, íbamos a hacer una cosa formal. Y me dice, Jonathan, yo trabajo en Amazon tres horas de diferencia, cuatro quizás en ese momento porque cambian la hora. Y estamos en el medio de la pandemia que Amazon era una locura. Y que el y no nada más Amazon, pero, o sea, sí por el volumen logístico de Amazon, pero todo el que trabajó remoto, o el 90% de la gente que trabajó remoto, trabajó más de lo que trabajaba cuando estaba en oficina. Así es. O sea que, pero me dijo, mira, quizás, pero ahora mismo no puedo. Y yo dije, mierda, ahí vamos al ego del emprendedor. Exacto. Aceptarlo. Y yo dije, perfecto. Yo colgué esa llamada y quizás dure un par de meses reflexionando. ¿Por qué no cuajó? O sea, y yo llegué a la conclusión de que yo no tenía o que se me iba a ser difícil conseguir el buy-in, o sea, el compromiso de todas las personas, de todos estos dominicanos de Silicon Valley de sentarse en una mesa. O sea, estamos hablando de gente que no vive aquí. Algunos siendo quizás segunda generación de la diáspora. O sea, ¿por qué tú te vas a sentar en una mesa de trabajo del gobierno? O sea, liderada por el gobierno dominicano. Exactamente. Cuando quizás como segunda generación o como persona que emigraron hace mucho tiempo, no, what's in it for me? A mí nunca me han dado nada. Entonces, ¿por qué tengo yo que invertir o gastar ese tiempo? Y ahí fue que yo me puse a pensar, para que esto funcione, tenemos nosotros que recorrer un camino, que es conseguir ese compromiso. Y recuerdo que entonces estaba yo sentado con el equipo que estaba trabajando esto conmigo y le digo yo, vamos a hacer listados, señores, quienes nosotros sabemos que son dominicanos que están en Silicon Valley. El listado llegaba a 10 personas. Y digo yo, no sé, no sé cómo vamos a lograr esto, pero tengo una idea. Vamos a hacer algo explorativo juntos con todo. Aquí digo yo que es ilusión porque mis métricas dicen lo contrario. Exacto. Con todo República Dominicana vamos a conocer quiénes son los dominicanos en el sector de tecnología. Y dije, arrancamos por el primero y vamos a ver qué viene después de ahí. Entonces... El primer episodio fue con este muchacho que está en Google. No, con Dion, que está en YouTube. Yo llamé a Dion, era uno de las analistas, un muy buen amigo mío de la maestría. Él trabaja en YouTube. Él es estratega de mercadeo para artistas en YouTube. O sea, yo lo llamé y me dice... Yo necesito ese contacto. Yo lo llamo a él y me dice, Edith, espérate que estoy en un Zoom con Fat Joe. O sea, cosas así, planificando la estrategia de lanzamiento. Stop, drop. Pero le digo yo, le digo yo, te quiero entrevistar. Ok, bueno. Él es súper, súper easy going. Está bien, Jonathan. En esos días, por alguna razón, pasó por la oficina Michelle Aibar, que es la presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech. Fue a algo, a una reunión y yo no sé por qué, pero yo le dije, mira, a mí me gusta mucho lo que ustedes están haciendo. Yo soy padre chancletero, o sea, dos hijas. Este tema de las mujeres en tecnología para mí es importante porque si la tecnología es el futuro, pues yo quiero que mis hijas tengan la misma oportunidad que cualquier hombre. Y le dije a Michelle, yo te quiero ayudar con lo que sea que podamos hacer. Y en una le digo, yo te ayudo con cualquier cosa. Y le digo, vamos a visitar, vamos a buscar más aliados. Porque Michelle no estaba muy acostumbrada a trabajar con temas gubernamentales o de asociaciones realmente. Y le digo yo, vamos a visitar a Dilia Leticia. Y llamé a la viceministra, Dilia Leticia Jorge Mera, que trabaja en el administrativo de la presidencia. Y yo, Dilia, yo quiero ir a tomarme un café con unas personas para que yo creo que fuera bueno que tú la conoces. y fuimos para allá y sentado tomándolo en el café. Yo no sé por qué, pero quise levantar la mano entre muchas mujeres. Que tú sabes que es peligroso eso. Y arranqué a hablar y empecé a mencionar que yo quería, que yo iba a hacer un podcast de los dominicanos en el sector de tecnología. Ok, va, se terminó la reunión. Y a los, al día siguiente, yo creo que fue, Michelle me escribió y me dijo, ¿dónde me anoto? Yo, yo hago lo que sea. Yo quiero ser parte de eso. Y en un principio empecé a hablar con ella. Mira, yo necesito ayuda en producción. Todo eso que tú dices de contactar a la persona, tenemos que investigar quiénes son, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice ella, full, vamos arriba. Y después, yo creo que en los primeros 15 minutos sentado ya en la primera reunión de trabajo, yo la miré y le dije, no, no, porque hay algo que no me cuadra aquí. Tú no puedes estar detrás de la cámara. No solo eso, que tenemos que, si lo que vamos a hacer necesitamos a todo el mundo. Necesitamos que la gente se identifique con esta iniciativa. Y le digo, yo necesito, o sea, yo creo que tú tienes un espacio aquí como mujer líder en el sector de tecnología. Yo quiero que tú sea un co-host. Y agarramos el teléfono y llamamos a Dion y le digo yo, Dion, tú vas a ser el primer entrevistado, pero yo te voy a dar el compromiso, te voy a asignar el compromiso de también ser co-host de esto, porque necesitamos un representante de la diáspora. Y de repente, ahí todo cuajó. Hizo sentido. O sea, estábamos completos como equipo entrevistador, vamos a decir. Y arrancamos con la primera entrevista, que era Dion. Y teníamos la meta de hacer uno al mes, porque teníamos 12 personas. Claro. Hicimos el primero. Spotify te engaña, juega con tus emociones, el algoritmo, te pone ya ribota. Sí. Y yo miré el equipo a los tres días cuando estábamos en el top chart, Iván, y yo... No, esto no puede ser una sola vez, no es. Lo vamos a emanar. Mira, fue una pela. Apareció, aparecieron tantas personas, tantos dominicanos increíbles, que están haciendo cosas de vanguardia en el sector de tecnología, que pudimos ser 52 personas en 52 semanas y ya está planificado toda una segunda temporada con un listado de personas larguísimas. O sea, que para mí ese fue mi bebé en esos dos años. Mi proyecto, o sea, no es mío, es realmente de todos, pero, o sea, el proyecto al cual yo como que tenía ese permiso especial porque yo iba a grabar los viernes y yo le decía al ministro, no, no, yo no voy a eso, yo tengo que grabar. Y me imagino que también fue valioso el tema de que yo creo que algo que lo ha caracterizado a él y esto lo puedo decir a boca llena porque en el momento antes de él aliarse al partido de gobierno ahora, pero que en ese momento era oposición, él estaba como candidato a la presidencia pero todavía no tenía partido, no estaba definido cómo iba a ser su candidatura, pero estaba en campaña y estaba con la gente, Don Hito se sentó a grabar conmigo, pero estas son condiciones, tú eres, estas son condiciones muy distintas a las que, Monsanto que te cuente, nosotros estábamos en otro lugar donde yo vivía y era una habitación un poquito menos de la mitad de esto, una mesa de esa de Ikea de pata roja y tope blanco y dos sillitas verdes sin aire y yo tenía que apagar el abanico para que no se escucharan los micrófonos, o sea, Monsanto sentado en el suelo y Don Hito sudando y nos sentamos ahí a hablar casi una hora que él siempre ha sido y está pendiente de volver a traerlo, él siempre ha sido muy pro, o lo que yo entiendo, ha sido pro tecnología, pro juventud, y comunicación moderna, pro comunicación moderna, la maestría que yo cogí en estos últimos dos años no fue de gestión pública, yo diría que fue de comunicación, y con Monsanto y Mata, y hay un equipo de jóvenes realmente que son, que llevan muchas de esas estrategias, aprendí muchísimo de ellos y yo a cada rato me atreví a tirar una idea, uno, había una línea gris entre, entre te pasaste, con esa idea, vamos arriba, vamos a ponerlo en ejecución, yo relajo a veces, ojalá que no diga que no se ofenda, digo yo, yo era productor, un core productor del reality TV show que llevábamos allá, porque había que uno cambia el cassette y a veces la gente necesita saber las otras facetas. Exactamente, es importantísimo cuando tú decías bromeándolo del reality TV show, pero es importante y de hecho yo creo que con la forma de comunicar del presidente, del mismo ministro y yo creo que son quienes han marcado, bueno, David, desde el ministerio de turismo, que creo que igual era así en la alcaldía, pero han marcado la importancia de no solamente trabajar, sino comunicar lo que se está trabajando, o sea, eso, bien o mal, la mayor parte de la, de los votantes no se enteran de las cosas que se hacen por un despacho de prensa que llegó a un periódico y se imprimió y salió en prensa escrita o por un noticiero. O te llegan por correo en PDF. Charlatán, charlatán. La gente no se entera de las cosas por eso, de hecho, hay gente quejándose con lo de, con lo que vivimos ayer y también hay mucha gente que se está quejando porque no lo vio en redes sociales, porque publicaciones llegaron a ver de advertencia sobre este proceso, pero no lo vio en redes sociales. ¿Y qué querían ver? Que salieran en un botecito, en una yola, tratando de ayudar, o sea, para que después eso sea lo que satanicen. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que reflexionar realmente de qué tan profundo nos queremos meter en el hoyo negro de las redes sociales. Son muy positivas, pero también pueden ser muy dañinas. No solo para la persona, como dices tú, que cuando te escriben en directo puede ser por DM, algo que no es muy agradable, pero también pueden descarrilar algo que va bien, que hace bien para muchas personas. Simplemente porque quizás no es lo que ellos comparten de filosofía, o quizás simplemente es porque no es lo que le interesa a ellos y lo que quieren es tener ese protagonismo o esa dirección de que se trate de lo que es importante para ellos. Yo estaba hablando hoy con un par de personas de eso, de que estamos hablando, nosotros estamos grabando 5 de noviembre, ayer a partir del final de la tarde se desató un caos con inundaciones muy grandes en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo y en otros lugares del país, pero aquí ha sido muy escandaloso porque se ha hablado de drenaje pluvial, se ha hablado de la mala costumbre de la ciudadanía, de tirar basura en la calle, de muchísimas cosas, pero yo creo que la raíz de todo esto y del caos viene incluso de la individualidad de que la gente sale a la calle y bloquea las intersecciones porque entiende que es más importante él llegar a su casa o ella llegar a su casa que cualquier otra persona que tira la basura en la calle porque mi carro yo no voy a andar con basura en mi vehículo o yo no voy a andar con basura en la mano y no voy a caminar un par de cuadras más para encontrar un sofacón o no voy a esperar la próxima esquina para encontrar un sofacón. Yo creo que es un tema de individualidad y hasta que no empecemos a pensar como colectivo que yo sé que me oigo qué sé yo medio idealista y jay sherry y mucho mantra de cosas buenas pero pero es la realidad hasta que no se empuje en conjunto no vamos a parar a llegar a ningún lugar No tienen que irte tan lejos de vamos a empujar en conjunto sino tratemos vámonos a lo más básico tú decías que los dos somos padres de niños jóvenes vámonos con lo que nos enseñaron el primer día de percolar que si tú no tienes nada bonito que decir pues no digas nada vamos a empezar por ahí vamos a eliminar el veneno de nuestra vida el desearle mal a otro el tratar de llevar de llevar la conversación al plano negativo tú no tienes que ser el líder de una comunidad o de vamos a trabajar juntos vamos a marchar no solamente no digas nada malo si tú no si tú no compartes lo que dicen dale un follow dale o sea no comente sobre exacto hay un yo no sé si tú lo has leído yo me lo leí porque no me dejaban de hablar de él es un libro de don Miguel Ruiz creo que se llama los cuatro acuerdos tú no tú te lo has leído mira yo lo recomiendo pero yo lo recomiendo aunque no me gustó mucho la lectura del todo los recomiendo porque creo que la idea de los cuatro acuerdos el parte de una idea de cuatro cosas sobre la que debemos reflexionar para vivir o sobre la que debemos regir nuestra vida lo voy a buscar para no cuatro acuerdos entonces a mí personalmente lo que me gustó fue cada acuerdo no necesariamente la lectura pero estoy de acuerdo con los acuerdos los cuatro acuerdos cuáles son ay dios mío jonathan esto es lo bueno si tuviéramos radio tuviera el productor y el dueño del emisor ha vuelto loco pero jorge eso es un bache grandísimo cuáles son déjame poner cuatro acuerdos cuáles son es un libro del que cuáles son los cuatro acuerdos un libro del que mucha gente habla eh dios mío hay gente que lo está recitando ahora mientras nosotros estamos hablando pero uno de ellos es lo que tú estabas diciendo de si tú no si no es algo bueno lo que tú vas a decir se va en torno a eso es verdad que eso eso es mi recuerdo yo creo que la lección que yo me aprendí en kindergarten yo vivía en en Estados Unidos y era if you don't have nothing if you don't have anything nice to say don't say anything at all eso es lo que te decían o sea literal mira dice aquí haz siempre lo mejor o sea siempre lo voy a leer con este resumito haz siempre lo mejor si siempre haces lo mejor que puedas nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada o sea haz siempre lo mejor de ti honra tus palabras sé coherente con lo que piensas y con lo que haces sea auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo no te tomes nada personal esto es una cosa valiosísima en la medida que alguien te quiere lastimar ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo no te tome las cosas personales claro y ojo también olvídate si alguien te quiere lastimar o no si alguien hace o dice algo no necesariamente a modo personal contigo puede ser que alguien te está tratando de lastimar a otro a través de ti también y el último es no supongas no des nada por supuesto si tienes duda aclárala suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento haz siempre lo mejor honra tus palabras no te tomes nada personal y no supongas eso de nuevo a mí no me gustó el libro como tal o sea como texto pero entiendo que los cuatro cuerdos son lecciones valiosas que probablemente yo se las voy a enseñar a mi hijo yo creo que yo creo que las redes sociales van a tomar un giro importante en los próximos años la gente a veces o todos creemos que las redes tienen ya 25 años o sea la verdad que son algo muy novedoso Twitter salió que fue 2012 2013 una cosa así o sea no estamos hablando ni de 12 años ni siquiera entonces todavía estamos como sociedad tratando de encontrar el cómo usar esas redes para que no sea destructivo y para mí que eso va a cambiar de forma drástica o sea Twitter va a pasar obviamente ahora con esta compra de Elon Musk Dios sabe Dios que reparte suerte como dicen ayer 4 de noviembre despidió la mitad de la fuerza laboral pero él va a tratar de reinventarla despolarizarla va a ser el reto pero también tú tienes los otros gigantes del lado de Facebook especialmente por Instagram que van a pasar por un proceso difícil y ya lo están pasando Instagram tiene un problema grave con lo que viene siendo la juventud especialmente las niñas adolescentes con el tema de autoestima y con el tema de vamos a decir de bueno es de autoestima sí autoestima bullying y lo que y lo que propaga o lo que promueve sin querer porque yo no creo que nadie cree una herramienta como esa queriendo dañar pero sí tú sabes que dos anécdotas lo primero es que en el podcast entrevistamos a una joven que se llama Meb Francisco Meb Ruling Francisco ella es global head de audiencia de uno de los grupos de mercadeo más grande de todo el mundo y la entrevistamos o sea y le digo yo Meb tú yo me imagino a ti con un dashboard o sea que tú sabes lo que yo voy a querer comer esta noche antes de yo pensarlo y terminando la entrevista le hice dos preguntas le pregunté primero que cuál era su Instagram para taggearla y me dijo que no tenía y lo segundo que le pregunté fue que sabiendo todo lo que tú sabes con la data que tú me recomiendas a mí como padre de dos niñas y me dijo pospón o no dejes que tus hijas saquen redes sociales o sea eso dice muchísimo y meses un par de meses han pasado y recuerdo que estaba cogiendo carretera y vamos para Santiago hace como un mes y medio y yo iba escuchando un podcast y empezó a hablar sobre el caso yo creo que en Inglaterra una niña de 12 13 años se suicidó era una niña sumamente saludable a nivel mental a nivel vamos a decir emocional escolar y parece que le empezaron a hacer un bullying y ella buscó en el buscador cosas de hacerse daño ella misma y el algoritmo lo que empezó fue a darle más a alimentar eso de lo que estaba buscando que eventualmente llevó al suicidio de las niñas y el coroner el legista el forense el médico forense literalmente puso que fue a causa también de de cosas que pasaron de esa manera y eso va a ser un reto muy grande para esa compañía y yo creo que nosotros como sociedad del uso y el protagonismo que le damos herramientas como esa y yo creo que van a pasar como todo emprendimiento van a tener que pivotear y encontrar otra finalidad que no sea tener ese impacto tú dices eso y yo creo que ya las las grandes las otras grandes compañías de tecnología empezaron a entender eso y a cuidar un poquito más esas cosas esto no es una gran compañía de tecnología pero hay una nueva red social que no es nueva me me corrigió eso un colaborador que ahora no recuerdo cuál de todos fue se llama Vero que lo mismo eh foto video incluso tú puedes compartir libros y pero no hay un algoritmo que alimente de lo que tú consumes o no supuestamente porque también esa es otra ya uno no sabe sino que todo te sale te salen las cosas de quienes tú decides seguir y todo te sale en orden cronológico y Apple por otro lado que que era el ejemplo donde quería quedar desde el inicio limitó muchísimo desde hace cuatro o cinco actualizaciones el tema de los privacy la privacidad te pregunta si tú quieres que te traquen eso le hizo un daño a Facebook bueno Facebook ha perdido el 75% de su valor desde noviembre desde inicio de año y yo creo que también la gente se saturó o sea en Instagram al inicio tú te veía algo que te parecía un chin te gustaba pop follow pop follow tú tenías un montón después de de basura que te llegaba eh y lo que tú era un clutter que después lo que tú realmente querías consumir y no lo veías y se está convirtiendo yo creo ya en que me cansé primero a veces lo que me están alimentando por ahí es ficticio ya yo lo sé ya yo no me lo creo yo no creo que fulanito vive esa vida que quiere hacer que hacernos creer que vive y por eso le voy a dar un follow pero también me saturé de muchas otras cuentas que que no me agregan y y yo creo que eso ha bajado mucho el engagement va a seguir pasando los mercadólogos eh que estoy frente a uno a un gran mercadólogo eh se han dado cuenta que ya eh diez mil followers que están comprometidos y alineados con tus valores y tu misión valen más que cien mil que sean random vamos a decir entonces eh voy a aprovechar random en el mejor de los casos porque pueden ser cien mil que setenta mil no sean de verdad o sea va a aprovechar eh bueno y voy a aprovechar y yo sé que ya va a haber pasado cuando salga esto eh que es el podcast summit que están haciendo ah claro no pero yo hago yo hago un corte no y te iba a hablar del podcast summit yo hago un corte y lo subo antes por supuesto buenísimo pero va a salir el podcast summit que es el 10 de noviembre yo creo que en Payex que lo están organizando Hamid eh Julio y Sara de Spradel eh que qué bueno yo creo que tantos podcasteros eh de otras banderas vamos a decir de otros estudios se han unido pero vamos a tener un panel sobre eso que lo va a conducir mi amigo Freddy Hanna que es uno de los mejores creativos de República Dominicana que se llama Community Based Marketing y va realmente sobre eso o sea en 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 como tú entiendes que tener mil vale más que un millón claro y y el podcasting para mí indudablemente es una de las dos o tres herramientas más importantes en ese arsenal que tú puedes tener como mercadólogo cuando tú tienes una comunidad y tienes identificado y segmentado eh a quien tú le quieres comunicar valor sí sí definitivamente y eh para enriquecer un poquito más sobre el podcast summit es la primera vez que se hace eh Julio de Gepiano Podcast junto con Sara y Hamid que también están ahí en Gepiano pues han convocado un grupo de podcasters para y de y de consumidores de la industria y de marcas para de una forma u otra pues seguir exponiendo la pequeña industria que hemos ido que se ha ido generando y dando yo no voy a poder estar porque tengo un compromiso de trabajo que que era ineludible y y pero yo espero y confío en que va en que va a ser un gran evento eh vas a participar tú eh hay muchísima gente hay muchos 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 expositores hay eh creo que va a estar Gustavo de Pesos Pesados eh eh gente como Sabrina Gómez que ha entrado al mundo de los podcasts y el caso de ella es un caso muy peculiar y yo creo que está de estudio porque no es un podcast ni siquiera que se publica masivamente no yo creo que no se publica it's behind the paywall exactamente y es muy exitoso yo he tenido acceso a información es muy exitoso eh y hay un grupo de gente más que va va a estar ahí yo espero que es un gran evento yo estoy muy contento de que lo hayan hecho y yo creo que la redacción como todos somos podcasteros de alguna forma competimos por las pocas audiencias que existen en el mundo de podcasting la primera reacción y yo se lo dije a Julio y a Hamid cuando Hamid me llamó la primera reacción es concho pero como como lo hacen lo de Gepiano como tú sabes como tú integras el resto y poco a poco uno tiene que decir no no que esto es de la industria esto ellos tienen las buenas intenciones esto es genuino y yo tengo mucha esperanza de que pueda salir mucho de ahí porque el podcasting tú lo puedes hacer desde la sala de tu casa entonces cómo tú interactúas con los otros podcasters para sumar fuerzas y realmente construir una industria que que hoy por hoy todos los días está creciendo o sea yo creo que yo leí una estadística hay una empresa que se llama Pew Research que hizo un estudio en Estados Unidos sobre cómo las personas quieren consumir sus noticias o sea cómo prefieren y ya el 8% de las personas en Estados Unidos especialmente los jóvenes quieren enterarse de las noticias a través de un podcast obviamente las redes sociales siguen siendo el 50% pero volviendo al tema del algoritmo que sabemos que existe la diferencia entre lo que te dan en Instagram como noticia o en Twitter cuando tú te sientas por la mañana en tu casa y abre el periódico pues totalmente diferente claro o sea que yo espero que vengan muchas cosas buenas y que salga una industria fortalecida y unida de un evento como ese y tú dices el 8% de los jóvenes en Estados Unidos digamos que yo no tengo ese número me lo estoy inventando pero un aproximado del 40% de la población de Estados Unidos que sean jóvenes dentro del rango de jóvenes es el 40% yo creo que de 500 millones de personas aproximadamente tres y pico tres y pico trescientos largos o de tres y pico casi 400 millones de personas ese 8% no es poca cosa no, no, no es un gran mercado y pudiera variar muchísimo o sea como si tú vives en pedernales vamos a decir el alcance de la prensa escrita hoy o sea el físico es muy limitado si no hay ni existente entonces o tú te alimentas de la noticia de lo que está en las redes o en la web o como tú encuentras una forma de llegarle a ese tipo de personas y el podcasting gracias a Dios llega si 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 a mí lo que más me gusta de esto y es lo que yo espero que que ya un mayor número un mayor porcentaje de marcas y de agencias entiendan primero es que no se puede medir con la misma vara que los medios tradicionales y segundo que no hay nada más valioso que tener 10 500 5.000 10.000 personas que deciden consumir algo porque a mí a mí mi teléfono bueno ya Spotify yo creo que se activan notificaciones pero la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe la gente decide los lunes o el martes cuando se acuerda o el miércoles déjame ir a buscar lo que publicó Jorge déjame escuchar que sacaron la gente de pesos pesados déjame ver con quién está hablando el equipo de Dominican Cintec déjame ver de qué va a hablar Gepiano o Carlos Sánchez o el club de las cuatro o sea la gente decide ir por el contenido o sea no no es que tú te topaste con eso en el diálogo en la televisión cambiando canales o en redes sociales bueno en redes sociales están los cortes te te mostraron algo tú decidiste ir por eso totalmente yo creo que yo también sé tres cuartos de los podcasts que yo sigo cuando salen y y y lo busco ese día o trato de pero como tú dices a veces haciendo maleta para irse de viaje y empiezo a a scroll todo lo que me he perdido de Jorge y lo voy grabando escuchar download 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 y ojalá algún día podamos escuchar todo lo que le damos descarga porque yo creo que a veces llego con con la angustia de tener más tareas de la que me fui tú sabes que en ese afán yo me imagino que a ti te pasará pero en ese afán de uno querer seguir aprendiendo cosas a veces se estresa porque está entre escuchar un podcast o quizá un audiolibro o leer un libro físico que toda otra experiencia o leer un libro puede ser físico en la kinder o donde sea o cualquier otra cosa o sea es un nivel de estrés importante a veces tú sabes lo único más peligroso que tener un podcast que abrir un segundo que tú lo vas a hacer ahora tú lo vas a hacer ahora vamos ya verá habrá salido sí fútbol show el fútbol punto show aliamos eh buscamos un grupo entre julio fredijana eh yo eh nos apoyamos obviamente de las vallas de cartel y buscamos dos locutores increíbles que son Abelino Cuadra y Damaso García y nos dimos cuenta que no había un podcast sobre fútbol que es el deporte más grande más creciente del mundo y sabiendo que ahora el 14 de noviembre sale el mundial de fútbol pues a la carrera por un equipo sumamente dinámico eh diferente todo el mundo que traía algo a la mesa eh armamos esta idea del fútbol show y va a ser un podcast de de temporada que va a ir con los mundiales con las temporadas de las grandes copas como va a ser vamos a lanzar al mismo tiempo o sea no 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 somos un podcast oficial eh sino que somos un podcast de fútbol que va a coincidir claro obviamente el primer de la y media eso espérate 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 me encanta esa aclaración viene de un tipo que sabe de marketing no local no eso es marcas 101 eso es te lo digo lo digo porque seguro hay algún estudiante de mercadeo o alguna gente de un equipo de mercadeo de cualquier lugar o un abogado o un abogado exacto eso es no somos un podcast oficial la fifa no tiene absolutamente nada que ver con esto no estamos usando los logos ni las insignias ni los colores del mundial pero eh sale en la misma temporada en la misma época correcto eso es eso es 101 y eso es manejarse como como marcas globales bueno gracias eso está bien eso está muy bien pero nuestro deseo es ojalá que la comunidad futbolística de la República Dominicana encuentre valor en lo que vamos a hacer porque tenemos mucho planificado no solo es un Spotify tenemos un canal de YouTube estamos estamos corriendo un email list que tú sabes que a mí me encanta esa herramienta sí 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 es poderosísima estamos hasta una liga de fantasy estamos haciendo el challenge tenemos marcas que que no han dado el apoyo que le ha gustado mucho la iniciativa y ojalá que esto se convierte en algo que que luego que termine ese gran torneo pues eh continúe y tenga permanencia o sea que agradezco el el espacio publicitario para por favor para futbol.show está muy interesante y y todas esas iniciativas tú sabes que me hace pensar pero pero espérate antes de antes de todo esto ese la visión de futbol.show es la visión de Jonathan el podcaster o de Jonathan el inversionista Jonathan el inversionista ah yo no estoy yo no estoy frente al micrófono yo sé que no eh pero nosotros eh cuando digo nosotros ya por fin puedo hablar de nosotros yo estando de cartel claro porque yo me limité mucho yo me tomé licencias realmente mientras yo estaba en mis funciones públicas pero yo con todo este tema que te hablé que me obsesioné con el podcast en el 2018 en ningún momento yo pensaba que yo iba a estar frente a un micrófono claro que no iba que iba a ser invitado a otros podcasts que ya llevo como tres o cuatro que para mí eh si me preguntaban en ese entonces me hubiese puesto sumamente incómodo claro eh pero ya me siento cómodo con el micrófono adelante pero siempre ha sido del punto de vista de mercadólogo inversionista o sea yo le veo el valor realmente y este concepto del panel de community based marketing no es más nada que las conversaciones que tengo yo con mi gran amigo Freddy a veces nos somos vecinos y ahí en Cerrayez caminamos el parquecito a veces en horas temprana en horas tempranas de la mañana y nosotros decimos que esas conversaciones son un podcast sí de ahí sale muchísimo tanto disparate hablamos eh pero con esa tesis de mercadóloga de community based eh yo siempre he visto el podcast como algo interesante entonces eh armamos el equipo eh las vallas yo creo que son un tremendo launchpad vamos a decir una herramienta de lanzamiento única eh hicimos un piloto en cartel que fue con peso pesado la alianza que hicimos con ellos que muy contento quedamos eh y estamos porque seguimos dándoles apoyo eh pero ahora estamos pasando al nivel ya vamos a profundizar eso un poco más eh y es desde ese ángulo o sea tengo una batería de otros podcasts en mi cabeza eh y para mí la verdad que haber conocido a los distintos podcasteros ha sido un gusto un privilegio yo he aprendido tanto eh y a cada rato estoy sentado como un fan frente a ellos eh yo cuando hicimos el panel cuando se armó el panel que yo hablé con Jami le digo vamos a hacerlo de community based marketing y me dijo sí vamos a hacerlo yo le dije por favor yo necesito tener al lado de mí una de las tres del club de las 4 AM que son una verdadera pionera emprendedora y líderes de una comunidad que le agrega muchísimo valor que sin vergüenza yo lo digo yo he escuchado muchos episodios pero yo yo era yo era fiel semanalmente pero a veces es imposible keep up con todos los podcasts que consumimos pero definitivamente cuando yo hablo del club de las 4 AM hablo de la comunidad del podcast y de sus comunidades porque cada una son perfiles sumamente distintos que se complementan muy bien y que tienen comunidades distintas aunque aunque they overlap se sobreponen se superponen una comunidad algunos segmentos de sus comunidades pero son geniales sí sí y yo conozco muy bien a Mónica que le mando un abrazo son egresadas del mismo lugar claro una de las mejores amigas de mi hermanita entonces yo la admiro mucho porque yo siempre digo que Mónica es una de las emprendedores más grandes que hay porque ella no solo tiene el podcast pero cada vez que ella tiene un problema la convierte en una solución entonces el podcast es eso yo creo esas cuatro esas tres mujeres son tenemos un problema que necesitamos desahogarnos exacto y encontraron el medio correcto para poder llegarle a todas aquellas que tenían el mismo el mismo tema o en el caso de nosotros para ser más inteligente al momento de tratar con nuestras parejas para entender qué es lo que está pasando sí 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 eso es valiosísimo Jonathan vamos a hablar vamos a hablar un poquito de cartel contigo hay muchísimas cosas que hablar yo soy una vellonera no pero a mí me encanta a mí me encanta porque me hace el trabajo más fácil pero yo no te voy a a Julieta que no se preocupe que te voy a mandar tiempo a casa para que lleguen a la boda pero hablemos de cartel como cartel probablemente si no la más importante una de las más importantes empresas de publicidad exterior correcto el rango correcto el rango correcto se llama realmente se llama fuera de casa fuera de casa porque a veces estás adentro del mall en una pantalla en el aeropuerto ok ok de publicidad fuera de casa cómo se le se le transmite el valor de una valla o de una pantalla a una marca en términos de de conversión porque al final yo soy gerente de marketing cuando yo no tengo la visión de la mayoría de los gerentes de marketing o de muchos gerentes de marketing que lo primero que van a pensar está en la conversión yo busco la conversión la necesito por supuesto pero yo veo el tema de la marca la exposición de la marca como conversión a futuro y sostenida entonces como como yo le vendo eso a un cliente porque lo primero que me van a decir o sea que me garantiza a mí que yo voy a vender estando ahí mira eso es una excelente pregunta gracias la tenía anotada y ensayada estás contratado como gerente de mercadeo recontratado no 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 pero muy bien allí no digo yo recontratado ah ok 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 no pero eso hoy más que nunca es la pregunta importante que hacerse porque la publicidad por vía del internet lo que hizo fue realmente traer eso sobre la palestra el dot com bubble famoso era cuánta gente estaban entrando a tu página cuánta gente te está viendo pero qué significa eso para el bolsillo si nadie está comprando pues no vale nada y se dieron cuenta y explotó la burbuja el web 2.0 fue precisamente eso todo un proceso de conversión y por eso Amazon quizás fue el que capitalizó más de los tech giants que no son de producto porque Apple indudablemente es un producto tangible con este tema de la conversión por qué y cómo las vallas juegan en eso las vallas tienen diferente uso por diferentes localidades por ejemplo las vallas grandotas las espectaculares las que están en el monotubo como le llamamos que son de mil pies cuadrados son herramientas muy importantes para branding el tema de la repetición a nivel psicológico es sumamente importante yo creo que el número son 22 veces que cuando tú ves algo inconscientemente ya tú haces un registro entonces cuando tú estás viendo constantemente todos los días en tu ruta de ida de regreso la misma valla pues entonces indudablemente tú empiezas a tener lo que llaman el top of mind aquí hablamos del posicionamiento el posicionamiento la repetición también vale en temas promocionales o sea que ahí es donde nuestros productos de la valla de cerramiento de construcción que son más pequeñas cuestan menos para imprimir y pues te puedes tener mucho más tú puedes atacar una zona geográfica y lograr rápidamente si tú tienes una promoción de Black Friday por ejemplo que viene por ahí que la gente registre cuál es tu tu oferta a mí me gusta llevarlo al plano personal que yo aprendí eso fue cuando mi hija Sofía la grande que tiene tres años hoy la estaba llevando para el colegio que tenía tres en ese momento tenía en ese momento tres aproximadamente tres venía a un concierto o tenían una obra de Peppa Pig en el Teatro Nacional y habíamos puesto una cuanta valla de esa pequeña de cerramiento de construcción pero estaban en el camino al colegio y en un día así me dice mi hija papi en la próxima esquina vamos a ver a Peppa y digo yo wow ya yo entendí este tema de la repetición la psicología humana es lo mismo que como digo yo que Steve Jobs hizo un focus group con los bebés para ver qué movimiento era innato y por eso tú ves que los niños usan el iPhone como si fueran entrenados yo me di cuenta ahí del valor de la repetición que tiene una valla por último tú puedes estar obviamente el mercadólogo de conversión lo que le encanta es estar más cercano al punto de venta o sea los famosos chocolates que están en la caja registradora se venden muchísimo porque porque tú estás cerca de la conversión entonces tenemos ahí nosotros somos los gestores de gran parte de las plazas comerciales acabamos de introducir mobiliario digital ahí tenemos que hablar pero pero ahí tenemos que hablar pero a precio de Jorge a precio de Jorge sí acuérdate que apoyamos a los postcanceros pero ahí ya tú estás más cerca y tú tienes una herramienta donde tú pudieras accionar sea para si tú estás en un mall y al food court o un descuento un sale que pueda existir en una tienda pero son muy versátiles las vallas y el último elemento que yo creo que queda muy muy sub apreciado menos preciado es el poder de la comunicación detrás de la valla o sea son un micrófono importantísimo de posicionamiento de mensaje los haters ya están criticando que están hablando de la política yo creo que la política se dio cuenta de eso hace mucho tiempo pero la realidad es que puede ser una herramienta muy poderosa para muchas otras cosas de bien y yo siempre trato de encontrar ideas innovadoras y una de las que hicimos fue precisamente con este tema político de que cuando fueron las elecciones que pasaron en julio atípicamente ahora en el 2020 yo dije caramba yo sé que la semana después de las elecciones alguien va a sacar una nota de prensa o un artículo mejor dicho un post que va a decir la ciudad de Santo Domingo o el país está contaminada visualmente de toda la propaganda política y yo dije eso no puede suceder nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar que no suceda para quitarnos ese elemento negativo de encima entonces como marca como cartel tomaron la iniciativa como medio correcto y llamé a mi querida casi segunda madre la licenciada María Amalia León que es la presidenta de la fundación León del centro León y le digo yo en pandemia cogiendo carretera o sea yo escuchando podcast dándole mente a las cosas y le digo yo listen yo tengo una idea loca y me dice cuéntame mijo y le digo yo yo quiero hacer una exposición de arte a cielo abierto yo quiero que toda la valla que tengamos de cada figura política candidato nosotros la tapemos con una obra de arte y eso conectó de una forma impresionante porque estábamos todavía en cuarentena estábamos con las medidas de conglomeración de gente muy restringidas y el centro León estaba cerrado y dicen esta es la única forma que nosotros podemos hacer entonces una exposición de arte y nos aliamos con todo su equipo de curaduría y se seleccionaron cuál era la pieza dominicana trajimos a la agencia publicitaria con nosotros que nos trabajó Pagés para construir un mensaje que acababa siendo un call to action de traduce lo que sientes de que tú le pudieras tirar una foto a una valla que era una obra de arte tú postear en redes sociales y tener un mensaje de lo que tú sentías al ver eso alegría esperanza todas esas cosas positivas que nos hacían falta en el tiempo de COVID y para mí eso fue una de las cosas más hermosas que hemos hecho en cartel y la que yo siempre estoy tratando de ver qué podemos hacer que se sale de vender un producto de posición de una marca que realmente tenga un impacto positivo y yo creo que el tema de podcasting va ahí porque el podcasting lo que trata es agregarle valor a una comunidad Sí, sí definitivamente tú haces ese comentario y me gusta porque también refuerza el tema de ejecutar y de tomar acción quizá también usted está en un momento donde por la misma dinámica del negocio como medio las marcas entienden qué tanto debo invertir en este momento en una exposición así pero usted no se quedaron de brazos cruzados bueno pero vamos vamos a darle uso a esto el primer par de meses de la pandemia como mucho otro sufrimos claro o sea literalmente el mensaje era quédate en casa y yo te dije que nuestra industria es fuera de casa exacto entonces nosotros teníamos que buscar una forma de reinventarnos y volviendo al tema de métricas que tú me preguntaste nosotros teníamos tenemos contadores de vehículos para que la gente no se asuste no tiene habilidad de placa ni nada de eso pero tenemos la forma de contar un vehículo para entender el flujo de tránsito para poder vender la audiencia a un anunciante o sea cuando tú me ponen en una propuesta de cartel aquí pasan se registran 500 mil vehículos diarios no todos los puntos pero los puntos más importantes si te lo podemos decir yo y eso fue una de las cosas que yo aprendí a tuitear cuando estábamos que la gente no podía salir yo tenía el conteo de los vehículos y yo empecé a publicar desde Twitter la comparación pre-pandemia hoy cómo fue el flujo en Santo Domingo me empezaron a llegar llamadas periodistas o sea a mí me llamaron del día Amelia de Shams que le mando un abrazo o sea vamos a hablar de esto el capitán Urtecho todo el mundo porque tú tienes los números de o sea tú tienes los números año a año mes a mes si tú lo registras desde que tú empezaste a registrarlo tú lo tienes aquí está la importancia de la métrica y de la objetividad que yo soy medio romántico y digo que no son no son lo único pero definitivamente son necesarios o sea definitivamente si tú no mides algo esto es súper cliché pero si tú no lo mides tú no tienes cómo mejorarlo tú no tienes tú no tienes cómo saber lo que tú estás vendiendo así es en el caso de cartel jonathan nosotros pudiéramos hablar dos horas largas por varios días constantemente vamos a abrir un podcast en cartel como mercadólogo yo no sé si estoy no sé si estoy en el momento de mi vida de aceptar esa responsabilidad y yo te voy mira a mí me llamó mira hacemos un joint venture que se llama cartel es tu casa el podcast de mister home y cartel juntos vamos mira hay un juego de palabras ahí que no me convence pero pero me gusta la idea hay un juego de palabras ahí que está complicado pero me gusta la idea hay uno que gana más que el otro no 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 tú sabes que una de las razones por las que yo estoy tan contento donde estoy es porque vamos tenemos visiones parecidas en muchas cosas y valores parecidos yo no siempre yo sé que no siempre voy a ganar voy a ser el que más voy a ganar yo hablándote como mister home como gerente de mercado de mister home yo sé que no siempre soy el que más voy a ganar pero si tú estás ganando y estás creciendo y estamos creciendo juntos feliz totalmente y si yo no estoy creciendo no me resta y te estoy respaldando a crecer feliz también y eso es algo que está sembrado en la cultura de la organización es casi imposible que tú ayudes a alguien y que no te caiga algo por favor hasta por el destino como dicen lo que what goes around comes around eso es así o sea que te vienen buenas vibras eso es así y si tú quizás estás ganando menos en algo así en una colaboración pues lo que te toca replantearte es cuál es mi estrategia y cómo yo replanteo no para quitarle al otro claro sino para agregar al colectivo a mí siempre me gusta hablar de eso en negociaciones que es cómo crecemos el pastel antes de dividirnos en vez de como muchas personas van que es directo a dividirlo y entonces nunca crece el pastel que tú dijiste negociaciones de nuevo escúchense este podcast y cuando terminen de escucharlo vayan al podcast de Jonathan con Hamid en Tertulia Dura ese episodio una de las cosas que se hablan allí que no tocamos aquí que en otro momento hablaremos de la inversión y de Jonathan como inversionista que de hecho antes de terminar si te iba a hacer esta pregunta el proceso tuyo de entrar como inversionista el emprendimiento de inversión vamos a ponerle así ¿qué más te ha atrapado ha sido cartel? eso es como preguntarme ¿cuál de mis hijas yo quiero más? no, no, no no, mira el o el que más te ha entusiasmado es que el inversionista vale el cúmulo de sus experiencias y yo he tenido distintas experiencias en distintas inversiones que lo que yo veo no es cuál fue que me gustó más o menos cuál tuvo un retorno mejor o peor que el otro sino qué yo aprendí para que mañana cuando me toca hacer una nueva inversión yo o no equivocarme o yo apalancarme sobre esa estrategia y estos micrófonos son una de esas cosas que yo he aprendido porque no solo es en lo que tú emprendes con acciones sino también en las colaboraciones cómo tú distribuyes tu tiempo como si fuera capital para ir siendo mejor profesional que en el caso de mí siempre tiene que ser mejor inversionista yo tenía otra pregunta pero yo creo que si te pregunto cualquier otra cosa daño ese cierre Jonathan ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden seguir el contenido de Dominic & Sintech? estamos en Spotify Dominic & Sintech tenemos un canal de YouTube las marcas nos ayudaron a subir a YouTube gracias a Dios también en Apple Podcast o sea y a mí personal como dije yo mayormente estoy en LinkedIn yo no soy muy fotogénico para Instagram decidí LinkedIn, Twitter ese es el ecosistema de Jonathan decidí dejar de tuitear ya hace un tiempo me sentía que yo estaba en una guerra medieval entonces primordialmente mi contenido lo estoy tratando de dar por LinkedIn y cosas como esto o sea otros canales que como dices tú que que gente que está opting in en buen término de email marketing en vez de del spamming que puede uno ser a veces en redes pagando un promote es así es así el recomiéndame un podcast además de Dominic & Sintech que está súper recomendado un podcast que tú consumas que uno en inglés o uno en español ok no consumo bueno sí que es lo que yo estoy hablando yo te oigo a ti yo voy a decir que no consumo en español consumo muchísimo en español ok no me recomiende a mí muchísimo en español no me recomiende a mí no mira te voy a a a recomendar un creador de contenido ok que tiene un podcast tiene dos podcasts que se llama Scott Galloway probablemente la mente más dura ahora mismo en mercadeo en todo Estados Unidos yo creo ok él tiene Prof G que es su podcast y después tiene uno que se llama Pivot que la lleva con Kara Swisher y te voy a dejar con algo que él dice a veces si tú lo escuchas a él tú ves que se me va pegando la frase de él pero Scott sale en la televisión tiene su podcast está en redes en Twitter y él dice que él sabe por dónde alguien lo consume de cuando él lo conoce y cómo ellos interactúan con él ok él dice que cuando alguien que escucha su podcast lo conoce son definitivamente las interacciones humanas más genuinas y que más encuentran vamos a decir esa conexión humana y dice él que la voz es el sentido de mayor conexión humana y si tú te lo llevas a qué pasa con la relación entre una madre y un hijo es que él escucha la voz por nueve meses antes de poder verla antes de poder olerla entonces el poder realmente del podcasting yo creo que viene ahí en el audio digo también voy a decirte dos podcasts claro de inglés yo también escucho lo que se llama All In Podcast Vario Venture Capitalist bastante de derecha son medios radicales Scott y Cara son de izquierda ambos son muy de negocios muy interesante pero me gusta tener el balance claro y escuchar las dos caras de la moneda un podcast en español qué duro me la pusiste no puedo autopromocionar no te puedo promocionar a ti yo como no te puedo hablar mentiras mientras busca tu Spotify tú dijiste algo de lo del audio que no lo iba a comentar te lo iba a comentar pero mientras tú buscas eso a mí me pasó con el bebo yo he hecho esta historia aquí creo desde que yo supe que la dichosa estaba embarazada yo le hablaba todas las noches al niño te estoy hablando que yo me enteré y yo creo que tenía tres semanas todas las noches bebé papá te ama antes de saber que era un niño bebo papá te ama que descanses bebo papá te ama mucho que duermas bien todas las noches y varias veces al día siempre y si salía del país que me tocó salir del país varias veces en el embarazo yo le llamaba y le decía ponme la barriga por favor y le hablaba y cuando Jorge Iván nació nace pues llorando y cuando la pediatra lo lleva a la balanza a la báscula yo le hablo yo le decía esto que le dije ese día bebé papá está aquí papá te ama mucho inmediatamente ese niño escuchó mi voz hizo silencio inmediatamente o sea que el audio es demasiado poderoso muy fuerte encontraste un podcast en español voy a recomendar uno no dominicano para no meterme en lío con nadie no importa y porque yo soy emprendedor acuérdate y vendedor hay un podcast que descubrí que se llama 100% tu quota es en spanglish ok es de una persona que se llama Javier Ramírez que es puertorriqueño uy yo sé quién es él es content creator correcto él es asesor de ventas para muchas startups pero él hace muchos episodios que se tratan realmente sobre estrategia sobre gestión de ventas que si hay emprendedores que nos están escuchando que han llegado a este punto del podcast yo se los recomiendo porque en línea con lo que hablábamos Jorge yo te dije que la primera dos cosas que un emprendedor necesita de capital es la vergüenza y el atrevimiento de vender entonces este podcast se trata 100% de ventas y el que no tiene eso innatamente por decirlo como parte de su personalidad pues le puede dar una estructura para poder probar una idea para poder mejor hacer mejor el trabajo que le toque aunque sea comunicando el valor y la propuesta de valor del equipo y de la misión que están unidas copiado me gusta creo que yo estaba pensando en otra persona pero lo voy a buscar y lo voy a compartir a los asesores de allá Jonathan Viejo de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo valiosísima la conversación a mí me encantó los que llegaron hasta aquí pues definitivamente les gustó también para mí un honrado de conversar con el pionero del podcast de República Dominicana Jorge Chalhub le voy a por un pito a eso mami llegué a Chalhub me puedo retirar ya en paz a ustedes gracias por llegar aquí si les gustó el episodio compártanlo cuando lo compartan etiqueten a burnigram en Instagram aunque él no suba mucho contenido lo etiquetan para que sepan que para que él sepa que ustedes disfrutaron el episodio y si van a empezar ya nos estamos acercando a diciembre mucha gente se pone en enero la meta de empezar un nuevo estilo de vida pero si vas a empezar te recomiendo los deportes de resistencia como el running el ciclismo incluso el triatlón y una persona que ha causado un impacto maravilloso en mi vida es Raúl Santaella de La Esquina del Sofá ve a la esquina delsofá.com y estoy seguro que vas a encontrar un plan que se adapta a ti y a lo que vas a buscar en ese nuevo estilo de vida Jonathan gracias a ti a ustedes los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo